Hola, ¿cómo están? Aquí les tengo una pequeña compra que hice en CVS el día de hoy. Una de las mejores compras es en las pastillas de Santac. Incluye dos variedades, incluye la Santac regular y también incluye el frasquito de Santac Duo, que tiene rosita en un frasquito redondo. Pero esta semana están en especial a $8.99 y están agresando $2 en bonos. También si van a la página de coupons.com o la página de CVS, donde tienen sus cupones, hay un cupón de $4 de fabricante, pero también hay un cupón de $5 que tiene el logotipo de CVS. Impriman ese cupón de $5, así que cuando lo vayan a usar en la tienda, van a pagar de su bolsillo $3.99. Van a recibir los $2 en bonos, haciendo su precio $1.99. Más aparte, la aplicación de Checkout 51 tiene un reembolso de $4.00 y la aplicación de Ibotta tiene un reembolso de $3.00, haciendo que al final es una ganancia de $5.01 para esta caja de Santac. Así que aprovechen con esa especial. Todavía cuando revisé hace dos horas, todavía están disponibles los cupones. Y lo otro que hice fue la especial de Scott, con la compra de $20, van a recibir $5 en bonos. El papel del baño de este Scott Extra Soft tiene 18 rollos, estaba $6.99. Así que por los tres paquetes fueron $20.97. En el periódico del día de hoy, en el Smart Store, nos llegaron cupones de $1.00. Así que puedo usar tres cupones. Pagué de mi bolsillo $17.97. Me regresaron los $5.00, haciendo un precio final de $12.97 por los tres paquetes. Que quiere decir que cada uno me salió a $4.32. Y si de ahí divido por los rollos, cada rollo me va a salir a $0.24, que es un precio excelente para el papel. Así que aprovechen la especial. Las pastas Arm & Hammer no estaban disponibles en mi tienda. Pero si van a la página de CVS, pueden imprimir un cupón de $3.99 para obtener la pasta gratis. Y bueno, eso es todo lo que compré el día de hoy en CVS. Espero que tengan una buena semana y los miro en el próximo. Adiós.